Ante todo gracias por dar el play, nuevo run de Binding of Isaac Rebirth. Si hacemos un poco de decoratorio, estábamos en el anterior run, llegamos al corazón de una madre y lo matamos y entonces estaríamos en, si no me equivoco, pues eso, hemos hecho ya el final 3, llevamos buena racha, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Empezamos con Isaac como siempre y antes de que se me olvide vamos a verla así, que creo que en el último run no la enseñe, se me olvido, creo eh, no estoy seguro. Bueno, estos más o menos, estos en principio no son muy complicados, solo tengo que tener un poquito de cuidado, distancia y no pisar los charcos de moco radiactivo. Hombre, no está mal, vamos a ver, range, me gusta. Esto es, bueno, pues uno de los ayudantes, que tampoco, yo no voy a decir que no a los ayudantes. Ah no, no, esto es el, perdón, esto es el señuelo. Esto, esto se va recargando y lo que hace es, lo que nos va a permitir es usar un señuelo de Isaac para atraer a los enemigos y entonces los enemigos irán al señuelo y el señuelo revienta, explota. No es, no es de los mejores porque, sabes, no, me acaban dando siempre. Ya sé que el señuelo está para ayudarme, pero al final, no sé, no, me pongo nervioso con ese elemento en la ecuación. Pero bueno, sigamos, esto es sinvergüenzas. Esto es, en principio, lo malo es que te vienen, te pueden salir de cualquier sitio. ¿Veis? Es que son un poco incontrolables. Y no, es que avisen demasiado, eh. No, son, uy. Vamos a ver. Venga, venga, venga. A ver. Tenemos dos bombas, ¿no? Pues creo que vamos a jugárnosla a encontrar la sala oculta. Creo que debería estar aquí. La sala oculta. La lógica. Vamos. Lo vuelvo. No sé, no me atrevo, eh. Ah, pues sí. Bueno, pues nada. Corazón, no lo cogemos porque primero que no tenemos vida y solo nos falta otra vida. No hace falta. Joder, macho, qué velocidad, ¿no? Es que no tengo para comprar tampoco. Venga, si nos hubiera salido Gary Jr., en teoría, no es muy complicado. Y más si no hay... Vale, ya hemos hecho un poquitín más corto. Y vamos a cargar nuestras cacas porque al final estas cacas son contraproducentes. Vale. Venga, venga, venga. Muy bien. Vale, daño y rango. Si no hubieras... Si no tuviéramos ya el... El logro de que no nos han dado, porque no nos han dado en todo el nivel, nos lo hubieran dado ahora. Venga. Vamos allá. Venga. Venga. Ya sé que es un poco... De cagueta, eh. Pero bueno. Es que no me fío de estos. No me fío. Tenemos llave. Pues venga. Pues prefiero el diente de monstruo, eh. Porque... El diente de monstruo cae encima. No tengo que preocuparme de que me pueda dar ni matar. O sea que no... No tengo problemas con él. Mucha gente dirá... Ostras, tío. Mal. Tenéis que haber cogido al otro. Deja... Te he quedado... El soñuelo. Si, bueno. Puede ser. Igual la estoy grabando. No digo que. Menos mal que he estado disparando, eh. Porque... Venía una para mí. Vale. Dos de corazones nos dará vida cuando nos maten. Y de momento... Estaría muy bien... Poder... Poder pasar el nivel sin que nos dieran. Porque nos darían a Sansón. Pero no creo que pueda, eh. Porque yo soy muy... Muy negado, eh. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues... Como tengo una... Un par de llaves... Ostia. Tip, zo. LOL. ¿Pero esto qué es? No me gusta nada, eh. Al principio no me gusta nada. ¿Ves? No me estoy buscando nada. ¿Veis por qué no? Eh... Uff. El peor objeto que he podido usar nunca. No va directo. Tía. Esto es un... Esto es un... Un cagarro de objeto. Madre mía. No lo cojáis. No lo cojáis nunca. Madre mía. Me ha estropeado el rune. El rune... Fijaos, es que... Espero que... Espero poder coger... ¿Veis? Si me pongo la pared no llegan las... Las lágrimas. Ostras. Espero que haya un trinquete... Una laja... Eh... Pronto. Porque si no... Esto... Esto es un... Ahora mismo... Estoy vendidísimo. Tan vendido... Que no sé qué va a pasar aquí ahora. Bueno... Encima con este. Con la... La mierda esta de... Nunca mejor dicho. La mierda. Se va a empezar a... Muchísima más. Voy a coger... La vida. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Este... Este... Este tiro es malísimo. No lo cojáis nunca. No me ha dado porque no ha querido. Madre mía. Qué malo es. Uff. No, no. Lo que quiero es una laja para quitarme esto de encima. Pero corriendo. Podría haber gastado el diente de monstruo, eh. Pero bueno. No me he acordado. A ver. Quiero alajas... Ya. Alajas ya. Pero vamos. Iré a la tienda y cogeré cualquier cosa que haya. Pero es que me da igual lo que haya, eh. Lo peor que haya, eso lo cojo. En la alubia, eso lo cojo. Estas arañas no me habían salido nunca. Podrían haber soltado alguna cosita, ¿no? No. Tenían pinta de peligrosas. Lo que pasa es que no ha habido suerte, pero... Es que, ¿ves? Es que no sé a dónde van estas balas. Es que es imposible. Van a... Cuando quieren. Uff. Tío, tío. Pero qué mal objeto. Por dios. Uff. Encima no tengo llave, pero me pudieron agastar, por si acaso. Al final me tenían que dar, eh. A ver. Build ahorita. Pues, bah. Y menos mal que he guardado la llave. Bueno. No me... Ni fundífano, tampoco. No, no, no. No le dan todas las balas. Esto es un timo Esto es un timo Esta larga Para mí es lo peor Que se puede coger De hecho voy a entrar en la tienda Porque Ostras Esto es el Bueno, la vida Tener el El mapa A ver Si hay alguna cosita aquí Bueno Bueno Menos mal Que me devuelven la llave Tengo algo de daño Eso me está salvando A ver Las botas cuando Tienen esto Que como Están como Como volando Ostras De san Muy buena carta Pues están Digamos que flotando Mucho tiempo Madre mía Aún me falta Me falta bastante Voy a gastar una carta aquí Por si acaso hay algo No No hay nada Venga Pues Jehusk Esto Me parece que no me he enfrentado En todo En todo Tras macho Esto Esto Ha sido Meterse en la esquina Ha sido muy mala lección Daño Y luego No me fío Es que hasta que no encuentro una laja No Esto 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 es fatal Ay ¿Quién me mandará a mí Coger eso Ese tiro raro A ver un momento Vale Es que no lo veía Digo Ostras ¿Para qué tengo La brújula Si no me dice nada? Vale Más o menos Ya sé Vamos a por aquí A probar por abajo Pues mal hecho Porque no hay nada No se puede Pero tiene que ser por la derecha Madre mía Madre mía Qué truño Qué truño Qué truño Qué disparo Más desagradable Juro Juro que Juro que aquí Pongsa aquí Bueno Pues No sé si es bueno O es malo Bueno Qué bueno Porque ahora Por tanto Puedo coger esto Ostras Qué buena Era este Oh Qué bueno Este es un objetazo Con esto Voy a poder romper Las Las Rocas En busca De En busca Cachito de verdad Aquí me Aquí me Es que Sí Esto Esto es un Este objeto No O sea Tengo Muy buen objeto La máscara Reconocer que es buen objeto ¿Veis? Por ejemplo Aquí puedo Ey Pero esta no era la máscara Que te permitía A través a rocas A fotis No dirías que no era eso Ostras Ahora sí que estoy Muy liado Me 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 han timado No es la No es la buena No es la buena Vale Una pil Para ver Los accesos Perfecto Nos permite ver los accesos Pero no nos lo chiva Cuidado Está bien Pero tampoco Nos flipemos demasiado Antes de ir Para ver Estos son complicados de matar, eh No digáis que no A ver Vamos a ver Mierda Hostia, no esperaba que se avala Y esta tampoco Estos son Son como Es que, pero es que ¿Por qué nos vamos a engañar? La culpa de todo la tiene El disparo este asqueroso Por favor, una laja Lo que sea No Yo no quiero jugar con esto Con esta arma Con este disparo Patatero Perfecto Perfecto Uff Uff Menos mal Ya está Parece que no era la laja El problema El problema era yo Perdón El problema Era la laja El trinquete ese Y ahora Y ahora vamos a intentar Solucionarlo con corazón y medio Vamos a ver si podemos hacer algo Me quedo con la carta No sé No tengo mucha idea La verdad Este es Este 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 Ahí He cambiado de opinion De lado y me han dado. Vamos muy mal, ¿eh? A ver si hay algo aquí. Oh, 12 Spiders. A ver. A ver. Joder. Era el momento este para probarlo a punto de morir. Madre mía. No tengo más remedio de coger eso. Y espero que salga alguna cosa. No, pues no sale. Pues seguramente nos van a retirar, ¿eh? Bueno, espérate. Ostras. No sé. Ostras. Ah, sí. The future. ¿Qué hace esto? Ostras. Esto da... es interesante. Voy a cargarlo. Vale. Bueno, creo que me quedo con la fortuna. Menos mal. Me ha quitado... Es un bug, ¿no? Me ha quitado los... Ostras. Dos corazones. Bueno. A ver. Que sea lo que sea. Bueno no es de los mejores, ¿eh? Lo que tampoco es que tenga mucho daño, ¿eh? Y ahora me ha protegido la máscara. Bueno, pues no creo que sobreviva. No creo que sobreviva. De hecho... Tenía que haber hecho esto desde el principio. Y no lo he hecho. Me voy a quedar cerca. Me van a matar antes, pero... Ahí ha estado muy cerca. Me ha protegido la máscara. Ahora. Uf. Está muy, muy cerca. Demasiado cerca. O sea, no... Esto para el corazón no debe ser. La galleta. La galleta. Head up. Perfecto. Y vamos a coger este corazón. Bueno. Vamos a ver. Hemos podido recuperar un poquito el ritmo. Gracias a la suerte. Y a poder dejar el... El... El trinquete ese. La laja esa que habíamos cogido. A ver el mapa. Tenemos la tienda. Arriba. Bueno. Vamos a ir para arriba. Para poder... Si podemos... Ostras. Madre mía. Estas son lo peor, eh. Te pones ahí acelerado y te dan. Bueno. No era por ahí. Vale. Era por aquí. Vale. Menos mal. Vale. Parece ser que va de arañas, ¿no? Este nivel. Va de arañas, por lo que vea. No. Sería muy bien. Un poquito más de ritmo en las lágrimas. Vamos. Un poquitín. Lentitos. Espérate, espérate, espérate. Espérate. No la cagues. No la cagues. Voy a intentar matar a... Esta, por ejemplo. Si... Si no... Matamos a... O sea... El problema de esta mierda... Es que embiste. Pero la... La mierda... Le... Le tapa, ¿vale? Entonces... Sabía. Sabía que nos iba a dar, ¿eh? Nos iba a dar porque... Porque quería... Quería darme. Madre mía. Darme una vida, por lo menos. Menos mal. Menos mal. Aquí se ha aportado el juego. Se ha aportado, ¿eh? Hay que reconocerlo. Vale. Entonces... Ídem de ídem. Vamos a ver. Voy a intentar... Cargármelo hasta el máximo. Y cuando salgan estas dos, pues un poquito de suerte. Vale. 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 Ha habido suerte. Y vamos a ver si estas... Primero las mierdas que me den un poquito de... Vale. Un poquito de amor. Y... Y... Y vamos a probar si... Tenemos aquí... Corazones de alma. Pues no. Bueno. Esto no sé qué es. Eternal Life. Vale. Esto me salió una vez. Y no supe que... No supe que era. O sea que... Estamos en lo mismo. Y como este canal no lo ve ni Cristo. Pues tampoco... Se... Nadie más... Me puede decir... Qué es. Me caches de alma. Me caches de alma. Mira que odio a esta gente. Me caches de alma. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Madre mía. Ay. Ya estamos mal. Vamos a ver. Bueno. Un corazón de alma. Un corazón. Lo que no quiero es que me vengan uno por un lado y otro por otro Vale, ya está Aquí podría poner una bomba y a tomar viento todo Pero es que te arriesgas al final Suerte, suerte de la protección Ay, no he visto que dejan rastro, no me acordaba Vale, he pisado el charquito sin querer Bueno, menos mal ¿Vamos a tirar una bomba aquí? No, no tenemos Mierda Mira, que los he oído, eh Madre mía, la que me queda por sufrir con estos Vale Vale Estos son duros, eh Estos son duros, hay que reconocerlo Porque es que ni siquiera Las bombas les afectan Ese es el problema Menos mal que La máscara me ha salvado más de una vez Y ahora las putas calaveras Vale, bueno, vale Venga ¿Alguno de vosotros cogerá ahora? Sí Vale, menos mal Vale, tenemos una sala aquí oculta Puede ser, sí Pero... No, no se ve Espera Esta sangre cuela, las odio Aunque yo creo que no son tan duras como las... Esto me da velocidad, pero prefiero no Vale, voy a malgastarla Es que no sé, no... Yo... Yo me pregunto ¿Qué era lo que...? Ostras No me gusta nada No, no, no... No, no... No. No, no, no... No, no... Me he hartado, me he hartado Me veía morir ahí, ahora mismo De hecho, fijaos que A cuánto me estoy quedando ya de la muerte Me casi será mal Ay Bueno, venga Que podemos Pues no podemos Pero, como teníamos el El Eternal Life Ahora ya sabemos lo que hace, ¿verdad? Que no nos encierren Que si nos encierran, nos matan Esto si lo cojo no hace nada, ¿no? No, es que no lo puedo ni coger Este Eternal Life Me parece que es Es complicado Espera Voy a usar la laja No, es que no nos encierra Vaya Esto Aquí vamos a tardar, ¿eh? Aquí vamos a estar en tiempo Vamos a sacar un resto Pero vamos ¿Me equivoco? ¿O hay de todos los colores? Aquí vamos Aquí vamos bueno porque no han querido pero me pueden haber ahí hecho un bocadillo bien bonito es que no puedo no puedo vale voy a jugármela esto que hace pues mal hecho ¿no? porque ahora tendré que hacerla otra vez ay madre mía no me digas encima es que estamos estamos ostras ostras y encima ha sido tonto encima ha sido tonto porque tenía una habitación a la no 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 pensaba que me podía haber escaqueado pero no 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 Vale Uno menos A ver A ver si hay suerte Vamos a ver Poquito a poco A ver Vamos a ver Ahora por los otros Creí que me había quedado Alguno Mierda No era el camino Suficientemente amplio Para los dos Estamos muertos Bueno por lo menos Es reconocer que La mejora En cuanto a Los enemigos campeones Ya no están Eso si que ha mejorado Pero bueno Tampoco es que A ver Que había aquí Es que ahora Los corazones No me sienten nada Estoy en este Limbo de De muerte Estos son durísimos No se mueren A los tres disparos Ni los cuatro Ni los cuatro A ver Hay fund pills Ya Ya sé ya Hay fund pills Es que no podía La puñetera Voy a jugármela aquí Sabía que me iba a salir Un corazón Porque De esos Porque suelen salir Pero vamos Con un corazón Y medio Bueno Encima de cage Que no lo he tenido nunca Este Ostras Pero esto que es Pero esto que es Esto es muy complicado Esto es muy complicado Esto es muy complicado Joder. No ha podido ser. No ha podido ser. Empezamos muy mal, con una laja muy mala y no hemos podido con ella. Bueno, espero que os haya gustado el run de hoy y hasta el próximo vídeo.